En el estado de Morelos, muchas viviendas están siendo demolidas ante la mirada llorosa e impotente de sus propietarios. Los afectados piden ayuda del gobierno porque no saben, no tienen ni idea cómo van a empezar de nuevo sus vidas. Edgar Muñoz habló con ellos. Derrumban mi casa. Son hogares de familias humildes que lloran su destrucción. Son las máquinas que llegaron a Jujutla para derrumbar estructuras afectadas por el terremoto. Ante el temor de una réplica, Evangelina Higareda sintió el temblor de esta mañana. Se imagina mi vida por aquí. Entonces, fuerza es lo que pido. Muchas casas aquí en Jujutla han sido ya demolidas y las que colocan en color rojo con una R son prácticamente inservibles. Esa R significa restaurar. Mañana comienza un censo casa por casa. Se van a revisar los daños, que son de gran magnitud porque las construcciones afectadas, que se estiman en 300, cayeron como naipes. Esperamos que el gobierno nos apoye en algo, ¿no? Los viveres siguen llegando para aliviar la desgracia, pero algunos voluntarios alegaron que la ayuda se estaba desviando para uso político, algo que el gobierno de Morelos desmintió. Estamos invitando a la gente para que venga y vea que no se está haciendo mal uso. Comida, comida. Comida, ¿dónde? La familia Anájera vive en otra comunidad y ante la desgracia empezaron esta mañana a repartir bolsitas de agua y tacos de guisado a los rescatistas y damnificados. ¿Cómo se les ocurrió? Pues no se nos ocurrió, es el instinto de hacer la, darles a la gente la necesidad. Lo único que quisiera saber es que cómo están mis hijos. A cuatro días de la desgracia, todavía hay familias que no logran comunicarse con sus seres queridos, ya que viven en otras zonas apartadas. En Cojutla, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Pero fíjense, la preocupación y por eso estamos a este lado de la calle es porque eso...